Hey que tal amigos de youtube como estan? como se encuentran? espero que esten muy bien porque yo la verdad estoy muy contento he estado muy ausente de esta plataforma banda disculpen es que la neta no me he organizado bien y pues la hueva, la cuarentena, un desmadre pero pues bueno ya que estamos de regreso hey cállselo seco no chille, no chille aquí estoy, hey ya bueno para este video te traigo un vlog porque el día de mañana de hecho como podrás notar no estoy en mi casa estoy en casa de mi madre porque al lado viene mi abuela y mi abuela quiere que pues le hagan una chamba asi que vamos mañana a tirar, bueno no a tirar vamos a quitar y volver a poner una lamina porque vamos a, ahora si que hay una pequeña cocina que vamos a agrandar uno no se que desmadre mañana les explico bien ya que yo vea el pedo porque realmente no se ni que voy a hacer pero dije bueno voy a vloggear para que la banda tenga algo que ver y se desaborre un poco como podrás notar en este momento ya es de noche asi que voy a ir a dormir porque bueno ya son las 12 creo van a dar la 1 de la madrugada tengo que dormirme porque mañana necesito levantarme muy temprano a las 6 me parece de la mañana porque vamos a empezar a elaborar desde muy temprano asi que pues bueno entonces te dejo voy a dormir y pues sigue viendo ok oh si claro que si mami hey uh los acabamos de levantar y estamos todos hinchados como podrán notar mi cara me acabo de levantar supuestamente tenia que levantarme a las 6 de la mañana ya son las 7 y media bro es que me dormí muy tarde cuando dije que me iba a dormir no me dormía estuve pajareando porque asi soy soy responsable vea uh soy muy demasiado responsable asi que en este momento voy a echarme un cafecito rapidamente de volón pimpong pa hidratarme pa ponerme en full hd porque ya necesito estar activo porque este pedo ya va a empezar bro asi que vamos continuamos bro buena actitud ante todo buena actitud bueno ya despues de haberme echado una buena desayunada ya estoy full hd nada mas estoy esperando mi shalom esta desayunando porque pues el vato me va a ayudar asi que bueno te explico rapidamente lo que se va a hacer ay 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 quiero aclarar antes que opines de esos mosquitos que estan arriba de mi cabeza en el vis del pasado no no es porque no me haya bañado ok yo estaba muy limpio olia a rosa simplemente que son mis mascotas ok ahorita no estan pero bueno ayer si estaban ahorita las mande a pasear son mis mascotas asi que caete los chicos y sigue viendo sigue viendo sigue viendo todo esto toda esta lamina ya esta vieja lleva 300 años antes de cristo lo que vamos a hacer es quitarla y cambiar la madera porque ya esta en mal estado vaya es la cocina de mi abuela ya que pues ahi pues calienta el comal va calienta el comal hace tortilla hace comida pues es una cocina brother entonces la madera se pudre por lo caliente y lo frio y todo ese es madre yo no se que pedo vamos a quitarla y vamos a renovarla y creo vamos a subirla un poquito mas y ese pedo vamos a hacer asi que pues watchen para que chequen lo hermoso que soy en la carpinteada porque yo realmente estudie carpinteria en secundaria pero esos tiempos pues ya pasaron nunca ponia atencion asi que hoy vamos a ver si realmente aprende algo o estoy totalmente hueco del cráneo sigue viendo sigue viendo bueno raza la primera fase ya quedo finalizada ya quitamos todo lo que es la lamina de albesto con mucho cuidado porque pues como ya tiene mucho tiempo esta un poco pues desgastada ya esta vieja y que muy frágil si la movemos de la manera incorrecta pues valio verdura el asunto ahora vamos a quitar todo este desmadre toda la pinche madera podrida pero eso de volada ahorita ahi con mi chalán lo quitamos en fuga que tienes que te paso? no Adamari fíjate ven te voy a contar el chisme lo que pasa que estabamos alla y le digo a mi chalán que la cagamos porque en el contrato pues no decía del seguro la capacidad hermano me hizo un agujero mira chécale grabale ey me agarraron como puerco ahi te irá me salté el clavo Adamari quiero quiero que la apuntes bien aquí Adamari eh apuntale al hueco ya? vamos a echarle alcohol porque se va a infectar y me va a caer cangrene me van a amputar el pie y no queremos eso graba la reacción Adamari no quiero perder nada este documental te rías Adamari esto es serio eh? que me va a caer a la tapadera estamos felicianos no pero esperate Adamari no voy a poder Adamari monta el hueco Adamari mi calceta Adamari por favor ayúdame Adamari ahi va Adamari eh tengo que grabar la herida Adamari eh ahi ahhh 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 rooo rosario jajaja ya esta todo controlado banda esto nada más que les sirva de experiencia cuando vayan a chambear digan a su chalán que firmen el contrato que diga que tiene seguro y incapacidad para cualquier cosa al rato me vuelan el pie y rosario no se va a ser responsable cargó un agujerón así era así está el agujero graba la cara de pide así era ahí está apúntale pues apúntale no ya me echa el col ya por eso pues si lo perforó hubieras visto si me salió hasta acá nomás que acá de volada yo salí coro y se regeneró de volada y así el pocito va a ser así el pozo de huachada por eso y así ahí está la marigraba de vieja de maría hay que su padre bonito ay tú ay tú ay tú Ya estuvo, Fidelina. Ya, ya se escuchó. Ya, ya estuvo. Pues esos palos hubieras puesto... Espérame, pues no hemos acabado, Rosario. No hemos acabado. Otros patos para allá. Hay que se preocupen, ven. Las primeras axilas. No, no, Rosario, yo vi que no me quiere. Al rato que me trocen el pie, va a estar ahí. Pues sí, todo bien. No, no, no. No, pues sí, banda. Pero pues no hay pedo. Yo con una pata o sin pata, yo ahorita le voy a echar este colado a mi abuela. Le vamos a hacer una losa maniaca. Sobre, continuamos, raza. Ya ahí como pueden echar, pues... Ya quitamos lo que es la lámina. Y ahorita nomás le vamos a poner la basecita de madera bien perrona, acá con mi chalán. Y ya le ponemos otra vez este desmadre. No se vayan, está poniendo interesante esto. A media elaboración de unas memelas, pues se le vaya a venir toda la losa a mi abuela. Así que debíamos de hacer este cambio, era justo y necesario. Pero necesitamos recargar pilas, así que vamos a echar un taco. Si tú estás en los United y haces estas chambas, asegúrate que el gringo cuando firme el contrato, venga en el documento, que deben de ir incluidos los viáticos, como son la comida, los pasajes y el hospedaje. Así que pues en este momento vamos a comer unas ricas y hermosas enchiladitas. Es parte del contrato esto, eh. Y ahorita retornamos, seguimos en la chamba porque hoy mi chalán lo vi medio aguadón. Digo, no, vete a comer, no te me vayas a desmayar a media hora. Así que ahorita vamos a continuar. Bueno, en este momento... Ese es Tlalo, eh. Nos visitó Tlalo. Fue del refín que nos echamos, esas enchiladas, descansamos un rato y de ahí nos fuimos en chinga porque sabíamos que iba a llover, estaba relampallando, estaba un poco nublado. Y valió verduras el asunto. Tlalo no, no las perdonó. Dijo, no, están trabajando, ni madre. Mandó la lluvia, hágase el diluvio, dijo. Ahorita vamos a esperar que se calme un poco y si no vamos a continuar el día de mañana. Nada más echa un vistazo y échale su nada más allá. ¿Cómo está quedando? Yo solo me lo reventé todo eso. Mi chalán nada más. Eh, la cámara se va a mojar tú. Ya cambiamos todo, ya no me falta eso. Que se la pongamos, pero valió verduras el asunto, pero no hay pedo. Así que, mírame. Quiero que me mire. Mira todo. Si no quieres andar así todos los días, estudia. Estudia porque no es fácil. Esto es una chambita, pero... Si la agarras de chamba para toda la vida, está cabrón. Echarle ganas al estudio y, pues, mejor estar en una oficina encerrado. A estar aquí como pollitos mojados. Qué bueno, vamos a continuar documentando a ver qué sucede. Si se quita la lluvia, continuamos. Si no, hasta mañana. Nada más que la paga, abuela, pues, va a ser hoy. Queremos la paga hoy, pues, abuela, porque... ¿Continuamos? Continuamos. Ay, Dios mío. Que les corte esto a Ana Mari y la chingada pilar. ¡No, no, no! Aplausos. bueno raza pues el día de ayer ya no grabé porque pues como ustedes vieron notaron se dejó caer el aguacero y no iba a dañar mi cámara porque pues no hay mucho presupuesto para otra y dije en el brother sabes que hasta aquí se queda pues el día de hoy el vídeo mañana continuamos y pues ahorita ya nada más voy a mostrarle cómo quedó este pedo porque pues ayer si terminamos ya nada más faltaron algunos pequeños detallitos pero ese con el tiempo de volón ping pong se arman y ya están full hd entonces ya vamos a huachar este pedo como quedó aquí está un cagadero para empezar no sé qué pasó no rejuntamos el escombra pero yo ya me voy pide yo no creas que yo lo voy a rejuntar porque yo tengo prisa llegue la pura cagazón quedó aquí y bueno raza ese es el resultado simplemente pues lo único que hicimos fue levantar un poco más y cambiar la madera que ya estaba en muy mal estado porque pues como había comentado antes no queríamos que en una de esas ocasiones pues se derrumbara no viniera un temblorcillo muy fuerte y valiera verdura valiera cheto la cocina de mi abuela así que pues se le hizo esta modificación esta renovación claro que sí porque no y pues ya es todo anda yo le hice de carpintero soy un crack ahí pues en la caja de descripción va a estar este las redes sociales para que me contraten claro que si tienen que seguirme también en facebook sígame por favor sigan en facebook en instagram también y suscríbete a mi canal si no estás suscrito activa la campanita de notificación para que cada que yo suba un nuevo vídeo pues youtube te avise para que vayas a guacharlo y te entretengas un poquillo porque yo sé que casi nunca tienes nada que hacer entonces sería todo anda cuídate mucho lávate este pozo es agujero no necesito limpio porque el día que te vea quién sabe qué va a ocurrir ok y pues ya aquí está mi abuela está poniendo ahí una lumbrecilla porque se va a echar una comidilla claro que sí abuela despídase dígale adiós a toda la raza vamos felices y contentos cuídense